Las plantas medicinales son un uso común en la saga, ya que nos ayudan con nuestras heridas en todo momento. Sin embargo, existen otro tipo de plantas que han sido infectadas por los virus, ya sea accidental, experimental o de uso militar para su venta armamentista. Muchas de estas criaturas que tuvieron esa base son peligrosas y venenosas hasta tal punto de conllevar mutaciones grandes y amenazantes. En este video compilo este tipo de mutaciones que considero las más letales en su tipo. Así que comenzamos. Las Evil 6 son plantas que estuvieron expuestas al virus T. Las Evil 6 crecen en los viñedos, se encuentran enredadas alrededor del hospital abandonado en las montañas Arclight durante el escenario Flashback en Old Break File 2. Lanzan en un periodo determinado de tiempo unas esporas venenosas muy peligrosas. Para no gastar munición, puedes usar químicos de color verde para acabar con ella de un solo movimiento. También puedes usar el hacha. El zombie botánico se creó a partir de una variación del virus T, que a la vez se originó a partir de una planta que crecía en el hospital abandonado en las montañas Arclight. Por esta razón, los zombies tienen ADN de planta en sus cuerpos, lo que provoca que su color grisáceo cambie a una verde. Además de que se ve una planta en crecimiento en su cabeza. Así como la planta que los infectó, estos zombies tienen cualidades venenosas. Lo recomendable es mantener la distancia en el combate. La planta 43, también conocida como Ivy, son el resultado de experimentos de Umbrella con el fin de crear una versión mejorada y más sofisticada de la planta 42 en la cual está basada. Las Ivy son plantas de color verde con la capacidad de caminar en dos patas y ramas que usa a modo de brazos y una flor gigante en la cabeza. Atacan arrojando veneno. Si atrapan al jugador, lo agarrarán con sus ramas con imposibilidad de soltarse y le tirará veneno y ácido directamente en la cara. Al absorber el gas Eppelson, su flor se torna rojiza y son el doble de fuerte. El Ivy más GX es una variación de la planta 43, también conocida simplemente como Ivy. Fue desarrollada por Umbrella Pharmaceutical Inks para la venta de bows en el mercado negro. Después de que Umbrella mejorara el genoma de la planta 43 y combinado con genes humanos, Umbrella fue capaz de producir este bow. Esta variación fue desarrollada y optimizada para los climas húmedos y calientes de Sudamérica. Como resultado de la combinación genética de un gen humano, tiene piernas que le otorga la capacidad de caminar mucho más rápido que el Ivy. La planta 42 es una planta gigante infectada con el virus T como parte de una investigación botánica lanzada por Umbrella para ver los efectos del virus en las plantas. Esta planta ha sido infectada por el virus T de forma diferente a otras plantas presentando, aparte de un gran tamaño, cierto nivel de inteligencia bloqueando las puertas con sus ramas cuando duerme o caza. Cuando captura alguna presa comienza a succionarle la sangre con una especie de ventosas que están detrás de las ramas. Sus raíces llegaban al sótano que estaba inundado con agua mezclada con ciertos productos químicos. Esto facilitó el rápido crecimiento de la planta. Fue destruida por los miembros de STARS, Chris Redfield y Jill Valentine. Los datos que obtuvo Umbrella sobre esta planta conducirían al desarrollo de la Ivy. Al final de la etapa del castillo en Resident Evil 4, Ramón Salazar y su verdugo se fusionan con una planta gigante para poder combatir contra Leon, ya que ninguno de los otros enemigos lograron detenerlo. El verdugo se convierte en un cuello largo con una cabeza deforme con el ojo izquierdo hinchado. Salazar, por su parte, queda fusionado y protegido por la flor de la planta y el cuello. Es un enemigo enorme e imponente ya que te atacará con sus enormes tentáculos. Lo más recomendable es adquirirse un lanzacohetes disparándole al cuerpo de Salazar una vez que esté al descubierto. Si no tienes el dinero suficiente, prueba disparándole en el ojo con la TMP hasta que aparezca Salazar y luego dispárale con un arma potente como el rifle o la Magnum. El Veronica Complex es un enemigo de Resident Evil The Dark Side Chronicles. Tras la derrota de Hilda Hidalgo, Javier huyó al invernadero y se unió con la planta Veronica en un último intento para recuperar a Manuela y vencer a Leon y Krauser, creando al B Complex. La criatura alcanza proporciones gigantescas ya que ha consumido todo ser vivo en la cercanía para aumentar su poder. Su abdomen posee un esporangio que produce esporas continuamente, propagando aún más el corrupto ecosistema Veronica. Sus ataques consisten en golpearte con sus tentáculos afilados y su agarra. También puede lanzarte esporas explosivas que causan un enorme daño. Deberás dispararle en el cráneo con la escopeta o la pistola mejorada. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Para ti, ¿cuáles consideras que son las plantas mutantes más peligrosas? Si el video te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.